Hola, ¿qué tal? Yo soy María y hoy vamos a comprar zapatos. Acompáñenme. Bueno, en este momento estamos en Knoxville, Tennessee. Estamos visitando familia y hoy decidimos que vamos a ir a comprar zapatos y de paso vamos a hacer un vídeo para ustedes contándoles acerca de materiales, tipos de zapato, preguntas importantes que puedes hacer cuando vas a comprar zapatos, expresiones y cosas así. Una cosa importante que quiero que tengas en cuenta es que cuando vas a usar nuevo vocabulario o cuando vas a ir a un nuevo lugar siempre es buena idea pensar en qué tipo de palabras vas a necesitar en ese lugar. Qué tipo de preguntas crees que vas a hacer o qué tipo de preguntas crees que la otra persona te va a hacer. De esa manera puedes estar más preparado cuando llegues a ese sitio. Bueno, ahora sí estamos en el parqueadero. Acabamos de llegar, así que vamos a comprar zapatos. ¡Vamos! Estos son unos tenis o zapatillas. Esto se llama la suela y estos son los cordones. El material de estos tenis parece tela. Mira este otro tipo de zapatos. Son unas baletas. Son un tipo de zapatos plano. No me gustan pero son prácticos porque se pueden usar en casi cualquier ocasión. Esta es una bota. Una bota de montaña. Esta parte del zapato se llama la lengua. La lengua del zapato. Y esta es la suela. Estos son unos zapatos de tacón. En Colombia los llamamos simplemente unos tacones. Estos tacones son de punta abierta. El material parece gamusa. Y mira, tienen una hebilla para cerrarlos. El tacón no es muy alto. Esta es una sandalia. Esto parece cuero sintético. Se ven muy cómodas para un día caluroso o para ir a la playa. Esta es una sandalia con plataforma. Se ven pesadas pero son muy ligeras y esta tiene una hebilla para cerrarla en el tobillo. Estos son otros tenis pero a diferencia de los que vimos primero, estos son blancos. La suela tiene una plataforma y el material parece algo sintético. No estoy segura. Estas son unas botas impermeables para la lluvia. Son altas, la suela es plana y parece que el material es caucho. Estos son unos botines. Los botines son más bajos que las botas. Estos botines tienen una cremallera. Puedes bajar la cremallera, subir la cremallera. Estas son unas botas vaqueras. Parece que el material es cuero. La verdad no me gustan. ¿Y a ti? Y ahora veamos qué escoge Cody. Aquí está escogiendo un par de zapatos. Es un par de tenis. Ahora se sienta, se quita los zapatos. Lo que está haciendo Cody es probarse los zapatos. Ahora se pone los zapatos y ahora esta acción tiene diferentes nombres. Amarrarse los zapatos, atarse los zapatos, atarse los cordones. Para amarrarse los zapatos hay que hacer un nudo. Esto es un nudo. Y ahora camina a ver cómo se sienten. Bueno, ya han pasado unos días desde que fuimos a la tienda de zapatos y resulta que no tenían nuestro número de zapatos. Entonces tuvimos que comprarlos por internet. Voy a sentarme por acá porque hoy es un día nublado. Creo que va a llover más tarde y adentro está muy oscuro. Entonces vamos a sentarnos por aquí. Bueno, estos son los zapatos que compré. Son unos botines impermeables. Son perfectos para usar cuando está lloviendo o cuando hay muchos charcos en el piso. Están hechos de goma o caucho y la suela está un poco usada porque ayer los estrené. Estrenar significa usar por primera vez. ¿Y cómo puedes preguntar la talla de zapatos de otra persona? Hay muchas opciones. Puedes decir ¿cuánto calzas? ¿cuánto calzas? ¿qué número de zapatos eres? ¿qué número de zapatos eres? ¿cuál es tu número de zapatos? ¿cuál es tu número de zapatos? La opción que yo más uso es ¿cuánto calzas? ¿cuánto calzas? Bueno y para responder también hay muchas opciones y por supuesto dependiendo de la región también vas a escuchar expresiones diferentes. La respuesta que yo uso más frecuentemente es calzo. Calzo 39. Calzo el número. También puedes decir soy talla 39. Para hablar de zapatos en Colombia usamos las medidas europeas entonces por eso yo digo calzo 39. Aquí en Estados Unidos yo diría calzo ocho y medio. Calzo ocho y medio. ¿Y tú cuánto calzas? Personalmente yo disfruto mucho la experiencia de ir a la tienda física a comprar zapatos, a tocarlos, a verlos. Me gusta mucho más ir a un lugar en persona, pero también veo las ventajas de comprar zapatos en internet. Sin embargo he tenido malas experiencias porque siempre el zapato es o muy grande o muy pequeño. Esta vez me fue muy bien porque en la tienda de zapatos pude usar los zapatos y ver si la talla era demasiado grande o pequeña. Y así tuve una excelente idea de qué número comprar. Entonces me fue súper bien. Escríbeme en los comentarios cuál fue el último par de zapatos que compraste, el color, el material, cuánto calzas, los compraste en persona o los compraste en internet. Bueno y con mis botines impermeables me despido. Espero que este vídeo te haya servido mucho. Nos vemos en el próximo y recuerda, si vas a aprender un idioma, why not Spanish? ¡Chao!